Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, en el video de hoy les quiero traer unos consejos que yo sé que a muchos de ustedes les van a gustar, pues se trata básicamente de consejos para que empiecen ahora sí a jugar a cuatro dedos. Y es que desafortunadamente considero que todavía a la fecha sigue habiendo demasiados jugadores que siguen estancados jugando nada más a dos dedos. Y es que se los juro, desafortunada o afortunadamente a día de hoy quedarse solamente en dos dedos te pone en completa desventaja, sobre todo en movilidad a los que juegan a más allá de esos dos dedos. Llámese que jueguen, no sé, a cuatro dedos, cinco o incluso más. Y es que incluso tres, que si bien están medianamente bien, considero que ya lo mínimo deben de ser cuatro. Y es que se los juro, me he topado todavía demasiados, demasiados, demasiados jugadores que todavía cuando te disparan se quedan completamente inmóviles, que nada más se dedican a disparar y no se mueven. Ni un dropshot, ni un jumpshot, no se deslizan, nada más corren, disparan y listo. Corren, apuntan, disparan y listo. Y eso créanme que hoy por hoy contra un jugador que está por arriba del promedio, para él eres un hombre fácil de matar. Entonces, si no quieres ser un jugador fácil de matar, empieza a poner estos consejos en práctica para que poco a poco empieces a jugar a más de dos dedos, ¿sale? También agradecer a Alegría, que él fue el que básicamente me dio la idea de hacer este video, porque me preguntó exactamente eso. Dani, dame consejos de cómo empezar a jugar al menos a cuatro dedos. Así que bueno, iniciemos con este videíto que yo sé que les va a gustar. Y también te recuerdo que si te gustan estos videos de consejos, por favor dejes tu like y obviamente tu suscripción para seguirnos motivando a echarle ganas a estos consejitos para que pueda ser poco a poco mucho mejor. Ahora sí, iniciemos. Ok chicos, básicamente este es mi HUD. Voy a hacer que se vean más los botones para ir explicando a paso a paso, ¿sale? Bueno, una vez que ya ven todos los botones con más claridad, me gustaría que identificaran los botones primarios. Llámese el botón para apuntar, el botón para disparar, para agacharse, para brincar, para recargar. Este tipo de botones considero que son los botones primarios, son los más importantes, puesto que son los que nos vamos a ayudar más a la hora de hacer una gunfight, a la hora de estar en un momento importante. Y esos son los botones que debemos de priorizar mucho más. Entonces quiero que vean que, por ejemplo, yo aquí básicamente jugando a cuatro dedos con lo que es el pulgar derecho, básicamente me muevo, perdón, el izquierdo me muevo. Con el derecho básicamente es lo que controla todo lo que es el line, la pantalla y todo eso. Con el dedo índice izquierdo básicamente apunto, brinco, incluso normalmente tengo el de agacharse aquí. Ahorita les voy a explicar por qué no lo puse, ¿sale? Y por ejemplo, con el derecho básicamente disparo, me agacho, recargo, incluso activo la habilidad, ¿sale? Básicamente todas estas son las funciones que utilizan mis otros dos dedos, los que yo les recomendaría que agreguen a lo que es el juego. Yo, por ejemplo, tomo el celular así, pero básicamente como se acomoden está bien, siempre y cuando puedan disponer de cuatro dedos para hacer todo lo necesario que vayan a utilizar al momento de jugar, ¿sale? Entonces cuatro dedos, de preferencia estos libres. Y digo de preferencia porque vamos, hay jugadores muy raros que incluso llegan a utilizar estos de acá como a seis dedos también como yo en el iPad. Pero vamos, de momento yo les recomendaría esto. Ahora, obviamente yo de inicio no les voy a recomendar que empiecen así, que empiecen y se hagan bolas y todo. Algo que sí me gustaría aclarar, yo cuando empecé a dar ese salto de dos a cuatro dedos, fácilmente me tomó alrededor de unas tres semanas a un mes en adaptarme ya bien. Entonces, ni de broma creían que iba a ser súper rápido, incluso me atrevo a decir por qué me pasó y a muchísimas personas que conozco les pasó. Llámese jugadores competitivos, jugadores súper traigas y más, se los juro que les pasó. El chiste es no desistir. Pero a qué me refiero? Que básicamente bajamos nuestro nivel demasiado. Se los juro, teníamos un nivel, por ejemplo, a dos dedos, digamos, más normalito. Pasamos a cuatro dedos y se los juro que Lime y todo básicamente se vio afectado porque básicamente no estábamos acostumbrados. Nuestro cerebro se confundía al querer, por ejemplo, barrerse, deslizar, apuntar, disparar. Todo eso no lo controlábamos bien. Entonces, desde ya les digo, muy posiblemente también les pase de que empiecen a jugar peor. Pero lo importante aquí es que no desistan. Lo que es nuevo HUD, nueva sensibilidad, agregar más dedos, sumar más dedos, nuevo dispositivo. Y ese tipo de cosas realmente lo que requieren es práctica. Práctica, práctica, memoria muscular, acostumbrarte y hacer todo eso sin desistir. El gran problema que he visto en muchísimas personas es que lo intentan, les empieza a costar y mejor regresan a la tradicional, quedándose súper limitados a dos dedos y, como les digo, muriendo demasiado. Entonces, lo que yo les voy a recomendar es lo siguiente. Por ejemplo, ahorita me voy a inventar un HUD así a lo random, pero dejando dos botones bastante importantes en un índice izquierdo y en un índice derecho. Lo hice al revés, pero mentirieron. Este básicamente es el HUD que me acabo de inventar simple y sencillamente como para que empiecen a practicar. Básicamente, lo importante es los botones de arriba, lo que es apuntar y lo que es disparar. Estos botones considero que van a ser como la clave el gancho para empezar a practicar. Y de esa manera no te cueste tanto. ¿Por qué? Básicamente vamos a hacer lo que es la función de los gatillos. Este celular, por ejemplo, tiene gatillos. Tiene los botones aquí y botones acá arriba para básicamente hacer las funciones, pero digamos no tocando la pantalla, sino los botones táctiles que tiene acá. Esos son los gatillos. Incluso los hemos visto que los venden, digamos, de forma física, que no recomiendo honestamente tanto porque aparte de tener cierta latencia entre que tú tocas, digamos, una palanquita que tienen aquí y la función la hace dentro del juego, se los juro que normalmente es muy alta. En este caso, en este tipo de celulares que es una función nativa, realmente la respuesta es inmediata, como si estuvieras tocando la pantalla. Pero vamos, yo sé que muchos no lo tienen y que aparte yo no lo recomiendo porque se los digo, de esa forma con gatillos está súper limitado a nada más una función en cada dedo. Y como ya les dije al inicio, básicamente cada dedo puede hacer bastantes funciones sin tanto problema, lo cual es lo ideal. Distribuir tareas a diferentes dedos para que hagan las cosas bien. Y es que aparte, lo que es el pulgar derecho, o bien en tu caso el que te acomodes, pero que sea el que controla tal cual la pantalla, o sea, el aim, ese considero que es de los más importantes y que menos funciones deberían de tener para que todo el tiempo que necesites girar o hacer algo en cuanto a la pantalla, seguir un movimiento de un jugador, la precisión, el aim, todo eso, puedas tener siempre ese dedo disponible para matar a alguien. Pero en este caso, como solamente vamos a empezar a dar consejos para que empieces poco a poco a adaptarte a jugar a más dedos, le vamos a cargar muchos más botones al dedo pulgar, que de por sí, si tú juegas a dos dedos ya tienes muchísima chamba en tus dedos pulgares. Entonces, como ya dije, básicamente vamos a usar estos dedos como si fueran gatillos, pero lejos de estar tocando los botones acá, lo vamos a estar haciendo aquí. Ya en partidas se vería algo así, por ejemplo, tú corres, disparas, apuntas, disparas. Sí me estoy explicando básicamente todo eso. Ahora, estos botones que te puse en este lado, lo que son el de recarga, el de agacharte y el de brincar, ahorita te los puse, digamos, así a lo random. Si tú te acomodas así, pruébalo. Yo honestamente ahorita ni siquiera me había dado cuenta que los puse así, pero básicamente te puedes dar una idea. Te puedes ir acostumbrando. Por ejemplo, no lo toqué bien. No sé si notan a qué me refiero. Recargas, cambias, pero básicamente este dedo pulgar puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, ahí me queda un poco arriba lo que es el botón para deslizarme. Normalmente yo lo bajaría más, pero ahorita, como te dije, fue un cut a lo mero rápido. Igual, si tú tienes tu dedo pulgar un poco más grande, igual llegas al botón sin problema. Pero bueno, eso como te digo, va a ser básicamente dependiendo de cada quien. ¿Sale? Pero quiero que veas, quiero que empieces a hacer este ejercicio. Apuntar, disparar, apuntar, disparar. Apuntar. Lo hice al revés. Apuntar, disparar, apuntar, disparar. ¿Sale? Este tipo de ejercicio yo creo que te va a ayudar demasiado. Normalmente yo soy de la idea de practicar en Ranked, ni siquiera en Públicas. No soy muy fan de lo que es Campo de Práctica porque me aburro. Pero ya te lo dejo a tu opinión, a tu consideración, donde quieras empezar. ¿Sale? Pero es básicamente lo que te digo. Mira, por ejemplo, brincas, te barres. Brincas, te barres. Como tú lo decidas, obviamente, ponte los botones de modo que tu pulgar llegue a lo que quieres. Les digo, normalmente, yo ahorita no estoy acostumbrado a ese HUD. Lo acabo de crear a lo mero random. Aparte de que en la posición estoy bastante incómodo porque tengo el celular bastante lejos para tener una cámara justo enfrente de mí. Entonces, básicamente, eso es lo que yo te recomendaría de inicio. Ahora bien, siguiente paso. Ahora bien, por ejemplo, yo sí o sí recomiendo que tengas tu botón de apuntado y tu botón de disparo por separado. Eso te lo juro que te ayuda a ganar muchas gunfights. Puesto que normalmente el botón que hace las dos cosas al mismo tiempo primero empieza a apuntar y hasta que termina la animación de apuntado empieza a disparar. Y con esta opción tú puedes empezar a disparar incluso sin apuntar. Pero si aún así tú no quieres esa idea y tú prefieres un solo botón para apuntar y disparar, podemos entonces reemplazarlo y hacer lo siguiente. Aquí básicamente lo que hice fue lo siguiente. Utilizar el botón de ADS que es el que te digo que apunta y dispara al mismo tiempo. Escondí mi botón que solamente es puro de disparo, que es con el que apunto. Y por ejemplo, la acción que yo te recomendaría que practicaras con ese dedo es básicamente la de desliz. Considero que es a veces un poco más prioritaria en una gunfight, ojo, en una gunfight que por ejemplo brincar. Brincar es más como para obstáculos y a veces también en gunfight es lo que es el jumpshot. Pero normalmente el de agacharte es un poco más importante. ¿Por qué? Porque básicamente te ayuda a hacer esos desliz a la hora de salir apuntando hacia algún lugar o ese tipo de movimientos que es súper recomendado. Deslizas, apuntas, sigues corriendo. Deslizas, apuntas, sigues corriendo. Deslizas, apuntas, sigues corriendo. ¿Vale? Ahorita honestamente nada más me estoy preocupando en los botones y todo eso. No estoy viendo como tal los objetivos bien. Por eso estoy fallando demasiadas balas. Solamente es que ustedes poco a poco se vayan acostumbrando. Y aparte, por ejemplo, aquí puedes seguir brincando, te barres, brincas, lo que necesites, te barres, brincas, disparas. Pero de esta forma ya vas empezando a trabajar lo que es la movilidad sin tanto quebrarte la cabeza. Yo sí me la estoy quebrando para serles honesto porque no estoy acostumbrado a este HUD. Pero ustedes básicamente solamente tendrían estas opciones. Tienes su HUD que se quede tal como está o pueden utilizar básicamente como yo lo tenía hace rato o bien esta opción e ir practicando poco a poco. ¿Vale? Pero quiero que se den cuenta como ya puedes hacer más cosas. Lo que es barrerte, barrerte, brincar, barrerte, brincar, solamente brincar. Por ejemplo, hay disparas, recargas, cambias arma. Todo ese tipo de cosas, de movimientos ya los puedes ir haciendo. Los puedes ir practicando. Tienes más ventaja, tienes más movilidad, ¿sale? Quiero que vean, yo sigo confundido con este pensando que es mi botón de apuntado. Porque yo llevo años, fácil, 8 años teniendo esta configuración de izquierda apuntar, derecha disparar desde que he jugado a otros juegos. Por eso ahorita honestamente se me complica demasiado. Estoy como tratando de retroceder, pero pues no es la idea. ¿Sale? Siempre es avanzar. Deslizas, total, disparas, quitas la mira. Nuevamente la intenté quitar apachurrando este. Pero sí me doy a entender. Y es a lo que me refiero con que normalmente a tu estilo de juego vas a ver una deficiencia. Te vas a ver afectado. Porque tu cerebro muy posiblemente también se confunda como me está pasando a mí. Pero la idea es que no desistas, que sigas con ese HUD, que sigas practicando. Y una vez que puedas hacer esto, ya puedes empezar a darle más acciones a tus dedos. Como por ejemplo podría ser algo así. Un dedo que se dedique 100% a lo que es disparo. Tu dedo de aim, todo eso. Y que aparte recargues, lances, granadas. Mejor dicho, en lugar de recargar, cambiar arma. Activar rachas, todo eso. Tu dedo, por ejemplo, de este lado puede brincar, barrerse, recargar. Y de esa forma estás empezando a distribuir tareas. Por ejemplo, ya todo lo puedes hacer acá. ¿Sí me explico? Te barres, te barres, brincas. O brincas y te barres. Ese tipo de situaciones básicamente ya las vas a poder hacer de mejor forma. Recargas, cambias de arma las veces que quieras. Te barres, disparas, te barres, disparas. Pero básicamente ya puedes ir haciendo más funciones una vez que te vayas acostumbrando, ¿sale? Pero bueno, yo les digo, estoy hasta cierto punto confundido porque sigo pensando en mi HUD pasado. Y es que llega un punto, y es lo que te mencioné hace rato, que debes hacer memoria muscular. Que tú ya no tengas que ver los botones. Es más, llega un punto donde ni siquiera te vas a preocupar porque dedos mover para que acciones hacer. Simple y sencillamente tú en tu cerebro ordenas apuntar. Y créeme que tu dedo va a responder al botón donde tú ya lo practicaste para que apunte. Y es básicamente por eso que yo he podido jugar a lo largo de años en celular y en iPad sin ningún problema. A cuatro y a seis dedos, sin importar. Y bueno, ya por último, lo que te recomendaría una vez que empieces a dominar más acciones en cada dedo. Ahora sí, por ejemplo, puedes tener algo como esto. Que es un HUD que se lo he visto a varias personas donde tanto apuntan con el lado izquierdo, también se brincan, se barren y recargan. Y solamente su dedo derecho para puro disparo. O bien tener algo como el mío, que yo por ejemplo hago varias acciones con ambos dedos. En este caso yo por ejemplo, del lado izquierdo es apuntar, acostarme y brincar. Y del lado derecho disparar, barrerme, recargar y activar lo que es la habilidad. Básicamente ya eso lo vas a poder hacer, pero como te digo, realmente es poco a poco. La mayoría de personas, les digo, se tarda al menos unas dos semanas. He conocido personas que se acostumbran súper súper rápido a los nuevos HUDs y todo eso. Y también he conocido a los que como yo se suelen tardar bastante en adaptarse a algo nuevo. Pero eso ya es algo personal. Lo que sí te digo, ni de broma, una vez que te decidas a saltar a más dedos, regreses. No lo hagas, es lo peor que puedes hacer. Porque nunca te vas a terminar de acostumbrar a utilizar tus demás dedos. Entonces una vez que tomes la decisión, no desistas. Juega así a más dedos, ¿sale? Yo te recomiendo mínimo cuatro. Pero ya tú decides si solo tres o si los cuatro o incluso más. Que yo, mi recomendación personal es que con cuatro puedes hacer absolutamente de todo. Y con práctica estar al nivel de todo. Pero bueno chavos, básicamente hasta aquí termina el video. Yo sé que muy posiblemente sea un video muy largo, muy aburrido, mucha explicación, mucho de todo. Pero recuerda que si te gustan estos videos de consejos, déjame por favor tu suscripción, tu respectivo like y comentario. Para saber que te está gustando y motivarme a seguir haciendo estos videos. Y también para saber qué quitar y qué poner. Porque si sientes que es demasiada explicación en el video de sensibilidades, prepárate que eso es todavía más explicación. Pero si tú dices que es demasiada explicación en este tipo de videos, voy a dar solamente ejemplos muy, muy claves y específicos. Y ya sobre eso que ustedes vayan viendo, ¿sale? Pero bueno, déjenme en los comentarios qué piensan, qué opinan. Y bueno, yo estaré subiendo más videitos de esto. Nos vemos en un siguiente video, chavos. Cuídense mucho por mi parte todo el día de hoy. Me despido y ahora sí. Bye. ¡Suscríbete al canal!